El joven talento, ahí va, ahí está la representación más joven, podría decir, de la caroban en este momento. ¿Dónde, si no? Bueno, es en esta dirección. La niña quiere caramelo, la niña quiere chamelona, pero yo le voy a dar cuchicuchí, cuchicucha. ¡Ay, cuchicuchí! La niña quiere caramelo, la niña quiere chamelona, pero yo le voy a dar cuchicuchí, cuchicucha. ¡Vamos allá! Esa niña es un bombón, tiene muchas sandunguitas, y en el barrio todo el mundo le echa una miradita. Pero qué dichoso soy por tener una esperanza, y es que la niña quiere caramelo y vacilo como dice. La niña quiere caramelo, la niña quiere chamelona, pero yo le voy a dar cuchicuchí, cuchicucha. La niña quiere caramelo, la niña quiere chamelona, pero yo le voy a dar cuchicuchí, cuchicucha. ¡Mira! La niña quiere caramelo, la niña quiere chamelona, pero yo le voy a dar cuchicuchí, cuchicucha, como dice que... La niña quiere caramelo, caramelo, la niña quiere chamelona, pero yo le voy a dar cuchicuchí, cuchicucha. Gracias a la vida que me ha dado tanto, por eso quiero mezclar tu corazón, con poquito de todo mi amor. La niña quiere caramelo, la niña quiere caramelo, la niña quiere chamelona, pero yo le voy a dar cuchicuchí, cuchicucha. ¡Epa! ¡Pero repítelo otra vez! ¡Pero qué quiere la niña, nene! ¡Qué es lo que quiere la niña! ¡Pero qué es lo que dice y se comenta en el ambiente, cuchicuchí, cuchicucha, con estilo diferente, cuchicuchí, cuchicucha. ¡Muchacha, muchacha, así usted me mata! ¡Ay, si te como, ay, ay, si te como, mamilame un tambor! Yo quiero cuchicuchí, cuchicuchí, cuchicucha, como dice como cantan por ahora. Yo quiero cuchicuchí, cuchicuchí, cuchicucha, mamilame un tambor. Yo quiero cuchicuchí, cuchicuchí, cuchicucha, mi gente de Chuma. Y lo que sacan los calientes, ¡mano más río, mi gente de la Cuba! Yo quiero cuchicuchí, cuchicuchí, cuchicucha, para la fichera. ¡Agua, agua! Yo quiero cuchicuchí, cuchicuchí, cuchicucha, vamos a bailarlo. Yo quiero cuchicuchí, cuchicuchí, cuchicucha, mano más arriba y rompe cintura. Yo quiero cuchicuchí, cuchicuchí, cuchicucha, cuchicuchí. Seguimos repasando los eventos que tendremos en la ciudad. Miren que son bastantes, así que recomendando siempre bueno desde esta esquina. Y otro de estas actividades que por supuesto llamará la atención de todos es el primer festival Ellas Crean Cuba 2013, que comienza a partir del próximo 9 de octubre hasta el 19 del mismo mes, organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Consejería Cultural de la Embajada de España en Cuba. Por ello, llega a nuestra esquina una buena amiga de España que hizo su casa en Cuba. Bienvenida Susana Pau, profesora, coreógrafa y bailarina de la compañía Danza Abierta. Qué bueno tenerte. Gracias, un placer estar aquí. Felicidades, por supuesto, porque estamos ya próximos a comenzar esta jornada, el festival Ellas Crean, que es la primera vez que se celebra aquí en La Habana. Es un festival que ya se celebraba en España y Pablo Platas, el consejero de la Embajada, tuvo la maravillosa idea de traer la idea aquí y de crear el festival. Y esta es la primera edición que esperamos que se repita. Ahí va. Tú que eres una creadora incansable, Susana, ¿qué importancia le das a este encuentro? Bueno, me parece muy bien. De hecho, no existe ningún festival aquí así. Es un festival de género, es un festival que ofrece la oportunidad, quizás, a muchas mujeres de expresar, de enseñar su arte, de crear, de intercambiar ideas. Y bueno, desde el punto de vista, yo como mujer, ¿verdad? Tú lo sabes muy bien, nos encanta tener un espacio para nosotras. Es un encuentro que tendrá lugar de todas las mujeres, las creadoras, de todas las manifestaciones artísticas. De todas las manifestaciones artísticas. Viene gente del mundo del cine, de la danza, de la música, por supuesto, de las artes plásticas, de la poesía, pedagogas, habrán conferencias, talleres, aparte de lo que serían las muestras artísticas, ¿no? Y además va a haber un intercambio, evidentemente, porque viene gente de España, gente cubanas que viven aquí, cubanas que viven fuera, y vamos a intercambiar. Creo que va a ser una experiencia un poco especial. Miércoles 9, gala inaugural del festival Ellas Crean 2013 en el Teatro Mella. Además de que estará a cargo el Ballet Nacional de Cuba como compañía de esta gala inaugural, quiero decirles que en el lobby del teatro estará también una muestra de las publicaciones de la editorial de la Federación de Mujeres Cubanas, dirigida por Isabel Moya. Voy a ver si puedo contactar a Isabel Moya para que venga la próxima semana, que es la presidenta de la Cátedra de Género y Comunicación del Instituto Internacional de Periodismo, José Martí. Ya sabe entonces, por ahí andamos moviéndonos, por lo menos en el inicio, ya tiene la información. Miércoles, Compañía Nacional del Ballet Nacional de Cuba en el Mella, y el jueves en el Miramar Showroom, con un detalle para la sensibilidad. Dado desde 23 y.m., bueno, si no es aquí, Susana, ¿dónde? ¿Dónde si no? Si no, le va a estar. Suerte, suerte, suerte. Te espero. Y por favor, comuníquela también a Pablo, allá en la Consejería Cultural. Un placer. Ya ni tan siquiera te recuerdo. Tanto, tanto, y en ti el tanto que tengo, ya tú no estás. Hace los espacios vacíos. Tengo tanto, tanto, que se me olvidó. Se me olvidó que te olvidé. Y no hay más de tu cariño. Se me olvidó que existe. Señor ministro. Se me olvidó que te amaba, que había una herida. Estoy siendo insuperable. A mí que nada se me olvida. Se me olvidó que te olvidé. Se me olvidó que existe. Se me olvidó que te amaba, que había una herida. A mí que nada se me olvida. Se me olvidó que había una herida. Se me olvidó que vivo contigo. Mamá, yo no era para ti, tú no era para mí. No me jodiste en aquellos momentos en que yo vivía para hacerte feliz. Como tú quieres que te quiera, no me quisiste. Como tú quieres que te ame, que nunca me quise. Se borraron todas esas tardes grises que me amaba, dejaron todas cicatrices. Recuerdo inmerso de la cosa que quise cuando me abusaba, que bien te lo hice. Dorré color de mi almohada, saqué el puñal de mi alma. Por eso hoy vengo a decirte. Se me olvidó que te olvidé. Se me olvidó que existe. Se me olvidó que te amaba, que había una herida. A mí que nada se me olvida. Se me olvidó que te olvidé. Se me olvidó que existe. Se me olvidó que te amaba, que había una herida. A mí que nada se me olvida. En mis sábanas blancas ya no está tu amor. En mi cuerpo desnudo ya no está tu calor. En el silencio negro de la noche. Brilla un lucero y en su resplandor. Se me olvidó que te olvidé. Una de las manos de Luisito el insuperable. Señor ministro. Se me olvidó que te amaba, que había una herida. Se me olvidó que te amaba, que había una herida. A mí que nada se me olvida. Tengo tanto en el corazón que hoy desperté y no recuerdo tu nombre. Tengo tantas cosas que hacer que se me olvidaron aquellos momentos. Esto es de las propuestas que les hice al inicio que tenía Tecno Caribe. Por favor, Giovanni, vengan para acá. Ahí. Que venga Giovanni, que venga Luisito y Junior. Gracias a sus focaditos. Pero no importa, este es el momento de conversar. Bienvenido. Es de los nuevos rostros que trae Tecno Caribe, ¿no? Sí. Qué bonito tema. ¿Se me olvidó? Se me olvidó que te olvidé. ¿Es completo o no se me olvidó? No, así dice el core. Así dice, me gusta mucho, por supuesto, que una mujer ha inspirado en esta nueva etapa de Tecno Caribe a ustedes en su composición. Sí, casi todos nuestros temas son inspirados en las mujeres, las mujeres mujeres. 15 años Tecno Caribe, fuimos uno de los primeros programas que presentó el proyecto en su inicio. Llega renovado, con nueva proyección, incluso hay movimiento musical. Así que yo te he traído hasta acá, para que nos actualices sobre la nueva propuesta que trae Tecno Caribe. Bueno, sí, mira, te voy a explicar. Del viejo grupo que había, nos quedamos tres integrantes, que es Yadier Cantero, el Arto, Giovanni Abreu, el chiquitico Rubensito que vieron también. Las nuevas adquisiciones fueron Junior Barral, que es el cantante y compositor, Luisito Menéndez, que es el director musical. Que es realista y DJ también de la agrupación. Y yo, Andri Octavo, el alias El Chino, que es la voz líder del grupo. ¿Mantienen los mismos intereses musicales? Sí, Tecno Caribe siempre ha tenido una diferencia a los demás grupos. Sí, nosotros trabajamos las voces. Y ese siempre ha sido un interés, hacer las cosas o igual. Y bueno, ahora háblame ya de la experiencia, tú ya como director musical. Bueno, mira, te voy a hablar un poco sobre lo que está pasando en la música ahora con Tecno Caribe. Tecno Caribe sigue manteniendo lo que, es decir, la idea con la que comenzó el proyecto, que fue muy novedoso en sus comienzos, porque fue de los primeros proyectos que comenzó a mezclar los géneros foráneos que se estaban escuchando en aquel momento, como el reggaetón, como la música tecno, con la música cubana y con la música latinoamericana, sobre todo. Se sigue manteniendo por esa línea, claro, ¿qué ocurre? Sabes que la música popular bailable debe actualizarse siempre. Y se ha actualizado, es decir, se sigue manteniendo esa misma línea, defendiendo la fusión, defendiendo la música cubana, pero fusionando con los géneros que ahora más se están escuchando, tanto en Cuba como fuera de Cuba. ¿Y Junior, en tu caso? No soy músico estudiado como tal, pero tengo... Formación empírica. Formación empírica, pero tengo algún conocimiento porque vengo de un grupo de rumba. Mayormente de que ellos me dicen el rumbero. Vengo de un grupo de rumba de Cienfuegos que se llama Bailú. Ahí fue donde me inicié en esto de la música. Luego de ahí también estuve cantando en un coro que hay en Cienfuegos, así que también canté música coral. Mira tú, de la rumba a la coral y ahora a la fusión. Y ahora a la fusión. ¿No han pensado en hacer una rumba? Ah, te imaginas ya que tú defiendes el género, va a ver la posibilidad de Tecnocaribe entrar en una rumba así incisionada. Hace poquito estuvimos haciendo un tema con categoría 5. Sí, que de hecho empieza ahí con una fusión con rumba, bastante interesante. Una fusión así con rumba, pero bueno, dentro de los planes futuros está a hacer una rumba, rumba, rumba. Gracias a Giovanni, a Luisito y a Junior por llegar hasta esta esquina. Por favor, al resto de los muchachos también, éxitos, suertes y felicidades otra vez. Muchas gracias. Aún nos queda un tema más. Esto es lo que va a volverte rumbía, fíjate. Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu boca, pero tu forma de ser es la que a mí me provoca. Cuando te veo yo pienso el control.